Bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo video. En el video de hoy os voy a explicar como se hacen las tareas en el clickbait en Moodle. Y bueno, lo que veis aquí ahora es mi canal de Youtube. Y me hariais un gran favor suscribiéndoos. Y si os gustan los videos, pues que le deis a like. Y si me lo pedís, pues yo me suscribo también a vuestros canales y demás. Bien. Para empezar a hacer las tareas en ClickTime, lo primero que vamos a hacer será irnos a Moodle. Y bueno, tendremos que darle aquí para iniciar sesión. Y le daremos a entrar. Como veis, han cambiado el diseño de Moodle. Que hace tiempo que no subo el video de Moodle. Y bueno, lo han cambiado. Y ahora aquí están los asociados, las tareas, ClickTime, los paquetes, marketing, tienda para contratar. Y bueno, para empezar a hacer las tareas en ClickTime, nos iremos aquí a Tareas, le daremos aquí y nos vendremos a ClickTime. Esperamos, esperamos a que cargue. Y bueno, yo ya he hecho 21, 21 tareas. Pero he dejado una para el video y bueno, en realidad son 22. Y bueno, nos iremos aquí a Enlace Patrocinado. Y tendremos que darle Click en el icono de este reloj. Tendremos que quedarnos en la página durante 11 segundos. Y si nos salimos, pues pasa esto, que se pausa y no continúa. Entonces tendremos que quedarnos en la página. Cuando hayamos terminado la tarea y la cuenta atrás haya terminado, pondrá Action or Off y nos cerraremos. Bueno, antes aquí había otra cosa para confirmar la tarea y ahora han puesto dos iconos. Le daremos click aquí y aquí. Y ahora dice, tu acción ha sido validada con Exit. Pues aquí le daremos a recoger ganancias. Y bueno, yo como tengo, he comprado dos paquetes hace tiempo. Pues cuando hago todas las tareas, pues pone, ya has completado tus tareas de oro. Por ser poseedor de al menos un paquete activado, recibirás reparto de beneficios. Eso pone si tienes activado al menos un paquete. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que lo hayáis entendido. Y si no, pues me preguntáis en los comentarios, que yo os responderé. Y nada, espero que os suscribáis, que me haríais un gran favor. Y si os ha gustado, le deis a like, que está abajo. Y nada, nos vemos en otro vídeo.